... Auspician este programa, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel... Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en esta primera edición del embudo del año 2014, en este día domingo. Un domingo que, por lo menos en los primeros días, en las primeras horas del 2014, ha venido con un alivio en el tema climático, lo que a algunos le ha significado paulatinamente la recuperación del suministro de energía eléctrica. A otros no. Hay una zona en San Miguel, particularmente, en la provincia de Buenos Aires, que está afectada hace más de una semana, y entre esos lugares se encuentra nada más ni nada menos que el registro civil, donde hay que hacer trámites y no tiene luz. El registro civil de San Miguel no tiene luz, o por lo menos hasta el momento en que se estaba grabando este programa, que era el viernes a la tarde. El registro civil trabaja hasta el viernes, el sábado y domingo no. No tenía luz, pero no desde un día, desde una semana. Así que es extraño lo que sigue pasando en la Argentina, aunque obviamente muchos me han contado en estos días que parece que el tema del suministro de energía eléctrica, algunos lo iban manejando a medida que necesitaban que zonas del conurbano no terminaran todas a oscura por la posibilidad de que esto conllevara a un enojo social mucho más grande del que se ha visto en otros tiempos. ¿Ustedes se imaginan si la matanza hubiera quedado toda a oscuras? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera reaccionado la gente si durante 10 días, como ha pasado en algunos barrios de la capital federal, en la matanza se quedaba todo el mundo a oscuras? La otra pregunta es, por ejemplo, en la Villa 31, la que está allí a la vera de la autopista de Ailia, donde mucha gente paga la luz y mucha otra no la paga, está colgada. ¿No se cortó la luz ahí? ¿No es extraño? ¿No les parece extraño estas cosas? ¿No les parece que alguien ha ido, más allá de los defectos que hay, obviamente, porque esto no se produce si es que no existen deficiencias en la distribución del servicio, que alguien ha ido seleccionando las zonas para ir cortando justamente para tratar de evitar lo que podía ser un descontento social mucho más amplio y mucho más fuerte de lo que finalmente ha sido y sigue siendo. Y hay dos cuestiones muy preocupantes en la política de la Argentina de estas horas, que tienen que ver con el concepto que manejan algunos dirigentes. Cuando uno hablaba, por supuesto fuera de micrófono con algunos hombres que militan cercanos al modelo del gobierno nacional, ellos decían, hay que aguantar hasta el 31. Si hay que llegar al 31 como sea, porque después del 31 se va a aplacar, mucha gente se va de vacaciones, entonces la conflictividad social no va a ser tan notoria como sucede cuando estamos en las vísperas de las fiestas y de la noche buena, en la Navidad y el Año Nuevo. Y la otra percepción es que hay que sostener como sea esto hasta el Mundial, porque el Mundial va a distender también los ánimos, va a girar la atención de mucha gente en lo que pase en Brasil, con la Copa del Mundo, con la posibilidad de la Argentina. Ahora, el Mundial es en junio, hay que llegar al Mundial, como arrancamos el 2014 hay que llegar al Mundial. Las evaluadoras de precios, muchas de ellas, obviamente todas privadas porque el index sabemos que lo que dice no cuenta, están hablando de que diciembre terminó con una inflación casi del 4%, lo que ha hecho que 2013 ha tenido promedio 30-35% de inflación. Bueno, ya aventuran para el mes de enero un índice similar entre 3,5% y 4%. Anualizado eso es 40-45. Aquellos que renegaban del modelo venezolano, les cuento que Venezuela tiene 60. Así que no estamos tan lejos de Venezuela, como algunos decían, no vamos a llegar a ser Venezuela. Lo que se votó el 27 de octubre era justamente frenar que el modelo nacional y popular vaya hacia sectores como lo que se veía del chavismo venezolano, con reelección indefinida. Bueno, eso se ha frenado, pero hay otras cosas que cada día nos parecemos más a Venezuela. 60% de inflación en Venezuela, si esto sigue así, algo tiene que pasar, alguien tiene que tomar una determinación, bueno, vamos a terminar con 40-45 o hasta 50% de inflación a finales del 2014. Les doy un dato puntual para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando el año pasado se votó el presupuesto de gastos a nivel nacional para el 2014, el Congreso que siempre hace una subevaluación, es decir, siempre dice vamos a tener menos porque después cuando recaudan más esa diferencia entre lo que presupuestaron y lo que se excede es de libre disponibilidad del gobierno y lo puede manejar a su antojo sin tener que determinar exactamente en qué va a usar cada partida. Es un engaño que esto no lo hace solamente el kirchnerismo, lo han hecho casi todos los gobiernos en este tiempo, pero mucho más a partir de la declaración de la ley de emergencia económica que extrañamente se vino votando todos los años. Nos han dicho que el país crecía de manera exuberante a tasas chinas, a índices nunca vistos, pero sin embargo el país sigue en emergencia económica. Les decía esto porque cuando se hace ese presupuesto se toma un dólar, que el dólar oficial iba a estar cerca de los 6,50 pesos en diciembre del 2014. En diciembre del 2014 se hablaba de que el presupuesto evaluaba un dólar de 6,50. Bueno, ya pasó esa barrera y apenas llevamos 5 días del mes de enero. Ya está arriba de los 6,50 el oficial, el dólar blue, el paralelo, como quieran llamarlo, se ha ido más arriba de los 10 pesos. Así que estamos, a ver, en un comienzo de año con muchas incertidumbres, por más que nos cuenten que las costas están llenas, que mucha gente se ha podido ir de vacaciones, que hay consumo. Bueno, y el consumo muchas veces tiene que ver con esto, con que la plata en el bolsillo no puede estar, no se puede quedar. Porque si hoy no compras, lo que hoy no compras mañana ya vale un poco más, y pasado puede llegar a valer un poco más, y así sucesivamente. Se ha firmado un acuerdo de precios. No tiene ningún sentido. Lo que se ha hecho es blanquear los aumentos de muchos productos que se dieron durante diciembre, que ahora se los pone como productos del acuerdo de precios, que en realidad son 180 productos, la canasta básica tiene mucho más, y lo que se rige para que todos los días sepamos cuánto es la inflación, también son muchos más productos que 180. Así que la verdad que la situación que uno ve en este comienzo del año, yo no la veo como una situación alentadora. Que ya es antipático decir, bueno, pero uno augura siempre que el 2014 sea mejor que el 2013, siempre uno piensa para adelante y dice, ojalá que el tema sea mejor. Hay economistas que ya sostienen que vamos a extrañar el 2013 en materia económica, porque el 2014, si no hay una determinación política de cambiar el rumbo verdaderamente, de sentar a los que saben en materia económica y decir, bueno, señores, hay que admitir que este momento y este modelo económico está en muchos aspectos agotado, hay que hacer una modificación profunda, hay que pagar costos, el tema aquí es pagar costos. Esto es lo que la clase política muchas veces no quiere asumir, que es el hecho de pagar costos. Es decir, bueno, durante un tiempo esta medida me dio resultado, ya no me da más resultado, hay que cambiarla. No, pero por el solo hecho de no reconocer que hay que cambiar algo que uno mismo hizo, no lo hacen. Y siguen profundizando una teoría de que, sobre todo en estos tiempos, lo que no se dice o no se informa no existe. Y ya eso se ha derrumbado absolutamente, mucho más en estos tiempos, donde la comunicación no solo pasa por la televisión, por la radio o por los diarios. Ahora, el tema de Internet, de las redes sociales, Twitter, Facebook, ha hecho que lo que no se cuenta en los medios de comunicación tradicionales, la gente igual se lo entera o se entera a través de las redes sociales. Y ya no se pueden ocultar las cosas como se podían ocultar o como se pensaba que se podían ocultar en otros tiempos, porque si no aparecía en un medio de comunicación es como que el tema no existía. Bueno, ya eso ha quedado derrumbado, con lo cual hoy se sabe todo. Hoy se sabe absolutamente todo, todo trasciende. Entonces, me parece que empeñarse en seguir escondiendo un montón de cuestiones debajo de la alfombra no hace más que agrandar esa alfombra y que cada vez tenga menos capacidad para resistir. Cuando esa alfombra termine de romperse, lo que va a aparecer debajo va a ser muy pesado, muy complejo y muy difícil de poder después encarrilar en tiempo y forma. En el medio de todo esto está, obviamente, la puja política. Siempre aparece la puja política porque la verdad que hoy en la Argentina lo que ha hecho con muchísima habilidad este gobierno es decir, aquel que piense que hay que cambiar el rumbo o que hay que hacer alguna modificación termina siendo un golpista. Es alguien que quiere desestabilizar al gobierno por el solo hecho de quizá pedir que haya alguna determinación más fuerte, alguien que nos explique qué pasa con la Presidenta de la República, dónde está la Presidenta de la República. El otro día salió el dirigente del movimiento Evita a decir que Cristina está de vacaciones y que va a volver con un montón de medidas. Pero me parece que la situación del país amerita o ameritaba en el final del año pasado una aparición más sólida de la Presidenta de la República, por lo menos para decir bueno, quédense tranquilos, estamos trabajando en el tema energético, algo. Sin embargo, la Presidenta no apareció. Y esto me parece que también abona esa teoría de que muchos creen que hay que pasar el fin de año, enero se relaja a mucha gente y después, bueno. Bueno, yo la verdad creo que vamos a vivir momentos tensos y muy difíciles porque además en febrero empieza la renegociación salarial con muchísimos gremios, entre ellos los docentes que ya anunciaron en la Provincia de Buenos Aires que las clases no empiezan, un clásico. Pero claro, si la policía tuvo un incremento de más del 50% en sus salarios, ¿por qué los docentes no? ¿Y por qué el trabajador de otro rubro del Estado tampoco? Y hablando de las policías, les voy a dejar picando una información y me voy a la pausa. Ya hay dos provincias que en el medio de la conflictividad policial anunciaron aumentos para la fuerza de seguridad de su distrito, que fueron, entre otras, el Chaco y la provincia de Entre Ríos. Las dos han empezado a dar marcha atrás con el incremento salarial. Han dicho que no van a pagar eso que acordaron porque fue un acuerdo bajo presión y bajo extorsión. Bajo esa figura van a decir, nosotros no le vamos a poder pagar a la policía lo que le dijimos que le íbamos a pagar en diciembre. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque me parece que otra vez estamos a las puertas de una conflictividad. O sea, si esto sucediera también en la provincia de Buenos Aires, signos de interrogación. Si Scioli dijera mañana, yo no voy a poder pagar ese aumento, me han informado que en estos días los recibos de sueldo de muchos policías no llegaron con el incremento anunciado, pero tomemos con pinza esta información. Si esto no avanza, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Me parece que ahí hay que prestarle mucha atención porque enero tradicionalmente es un mes donde mucha gente se distiende y se va de vacaciones o si se queda en su casa no es la misma actividad que tiene durante el año. Pero no sé si vamos a tener un enero demasiado tranquilo en estos temas que les estoy contando. Bueno, vamos a hacer la pausa. Después de la pausa les voy a contar temas que tienen que ver con la política más regional. Finalmente, otra vez ha vuelto el clásico del 2013 en la política bonaerense con efectos renovados que es Scioli versus Massa. Massa versus Scioli. Y aquello que le contábamos allá por septiembre en nuestro sitio de internet cuando había un apodo nuevo que habían utilizado algunos dirigentes masistas para referirse a Daniel Scioli, al cual en privado lo llamaban alfombra, porque decían que se dejaba pisotear por el gobierno nacional y que después no había que quejarse. Bueno, definitivamente lo han blanqueado a ese apodo porque el propio intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, el día jueves, el jueves pasado, el 2 de enero, ha dicho en declaraciones públicas que cuando uno es alfombra después no puede quejarse de que lo pisoteen en respuesta a declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Después de la pausa vamos a escuchar la última nota que hicimos con De la Torre el año pasado cuando se había hecho el acuerdo por el presupuesto entre el sciolismo y el masismo. Está claro que pueden haber acuerdos puntuales, pero que hoy pensar en una fórmula conjunta o en un acuerdo político conjunto entre Scioli y Massa, por lo menos por lo que se vio esta semana, está realmente muy lejos de poder efectuarse. Primera pausa, ya venimos. Primera pausa, ya venimos. Gracias por ver el video. 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 San Miguel. Gracias por ver el video. Taller de Herrería Omar. Y mucho más. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a... Sioli quizá dice algo... Salen a contestarle los hombres de la política más cercanos a Sergio Massa. Si Massa dice algo o algún dirigente cercano al masismo dice algo, salen a contestarle los dirigentes más cercanos a Daniel Scioli. Lo que muestra a las claras que una pelea política en la provincia de Buenos Aires es también la pauta de un nuevo escenario hacia el 2015. Donde dos hombres como Scioli y Massa pretenden el mismo lugar, que es el sillón de la presidencia de la República en el año 2015. Ahora, también es cierto que son situaciones distintas las que tiene cada uno de ellos para transitar ese camino hacia el 2015. Mientras que Scioli no le queda ninguna otra opción porque termina su mandato como gobernador y no tiene posibilidad de ser reelecto, Sergio Massa tiene más posibilidades en su abanico. Porque puede ser candidato a presidente, está la posibilidad de que pueda ser candidato, por qué no, a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Puede seguir siendo diputado nacional dos años más y no va a estar fuera de la coyuntura política. Tiene más opciones Sergio Massa para evaluar y para construir a futuro en su espacio del Frente Renovador. Que justamente en el último fin de semana del año se mostró con gran parte de la dirigencia nacional que lo viene acompañando. Entre ellos Carlos Reutemann, Roberto Lavagna, el caso de Jorge Busti, ex gobernador de Entre Ríos, Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta. También estuvo allí presente el diputado tucumano Vargas Agnese, que es un hombre que durante muchos años estuvo muy cerca del kirchnerismo a partir de una vieja pelea por el tema de los derechos humanos en la provincia de Tucumán. Así que hay una intencionalidad manifiesta del Frente Renovador de seguir construyendo su espacio a nivel nacional. De hecho, en el mes de enero, en este mes de enero va a haber algunos encuentros con dirigentes políticos de otras fuerzas que no sean peronistas, como el caso de los radicales y demás. El domingo pasado nosotros le contamos también un poco cómo venía la interna en toda la provincia de Buenos Aires con respecto a quienes quieren ponerse el traje de candidatos a gobernadores. Hay un artículo muy interesante que se publica el domingo pasado en el diario La Nación donde se habla de quiénes son los hombres que pretenden ser candidatos a gobernadores. Y dentro del Frente Renovador, ese artículo de La Nación destaca a cuatro personas. A Darío Ayustosi, a Jesús Cariglino, a Gustavo Poce y a Joaquín de la Torre. En esto que yo les confirmaba también el domingo pasado de que iba a ser así, de que Joaquín de la Torre pretende ser candidato a gobernador del Frente Renovador y que empiezan a ser lentamente dentro de ese espacio político un sector que podríamos denominarlo masismo línea fundadora. Que componen aquellos intendentes que han comenzado a transitar esta construcción del Frente Renovador allá por el 2012, cuando empezaron las primeras reuniones. Bueno, por eso yo quería... Vamos a poner en el aire esta nota de archivo que hicimos a principios de diciembre con Joaquín de la Torre, horas después de haberse hecho el acuerdo para que el Frente Renovador acompañara al ciolismo en la votación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y allí muchos especulaban en que ese acuerdo podía ser el prolegómeno de otros futuros acuerdos políticos entre Daniel Scioli y Sergio Massa. A lo que se vio estos días, sobre todo el jueves, me parece que eso está cada vez más lejos. Pero me parece interesante escuchar lo que decía en aquel entonces Joaquín de la Torre porque esta fue una de las preguntas que le hicimos al intendente de San Miguel. Si ese entendimiento habría la posibilidad de futuros acuerdos entre ambos dirigentes. Y esto respondía Joaquín de la Torre en el archivo de los primeros días de diciembre. Escúchelo. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de las negociaciones que fue usted uno de los protagonistas pero como parte del Frente Renovador llegaron a un buen puerto para que se apruebe el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio que son buenas toda negociación consiste en aprender a saber que no gana uno si no tiene que ganar los dos, por lo tanto hay que tener claro que hay que dejar cosas en el camino. Pero bueno, logramos lo más importante que era transmitir en esta negociación lo que nosotros entendíamos que era un mensaje de la gente en la votación. Entonces, el tema era ponerle nombre y apellido a parte de la deuda que Scioli estaba pidiendo, del endeudamiento que estaba pidiendo y eso lo logramos poniendo alrededor de 1.300 millones de pesos para infraestructura, en cámaras, patrulleros, o sea, para el tema de seguridad y alrededor de 4.000 y pico de pesos, 4.000 millones de pesos en obras que nosotros entendemos que son trascendentes como son las 6, las 74, un montón de rutas que tienen que ver con el desastre en el estado que está en la provincia. ¿Y puntualmente para los municipios? Y los municipios, bueno, los municipios tienen un montón de plata de deuda que debe la provincia en estos últimos años. Bueno, estamos viendo y tratando de que parte de esa deuda, que en gran parte fue producto de una cierta discriminación por ser de frente renovado, más o menos se actualicen en los pagos para estar en las mismas circunstancias que el resto de los municipios. Scioli reconoció al Frente Renovador como la primera minoría de la oposición, ¿esto también fue parte de las negociaciones? A ver, yo creo que eso no era necesario el reconocimiento de lo que ya estaba. Pero eso implica cargos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Sí, por supuesto, eso es seguro que estaban fuera de la discusión, no había una intención de... Bueno, nosotros creo que la conversación gira alrededor de lograr, y en eso estamos conformes, lograr que el mensaje de la gente en las urnas se vea reflejado en la negociación y en el presupuesto. Lo más que se puede, nosotros no somos mayoría, pero por lo menos no podíamos levantar la mano y aprobar algo que no hubiera escuchado lo que pasó el 27 de octubre. ¿No cree que también hay un mensaje de que se pueden sentar a dialogar dos políticos que están en fuerzas distintas? Por supuesto, y eso, a ver, más allá de las cuestiones mediáticas, esta reunión se me ha sucedido hace 10 días, están los equipos de Sergio, también me tocó ser parte de ese, los equipos de Gobernador, yo estoy agradecido a todos los que formaron parte, pero la verdad que hubo un diálogo con posiciones muy sólidas, muy fijas, pero bueno, que terminaron siendo flexibles, y es el momento de entender que la cuestión política y que la necesidad de un acuerdo estaban por arriba de cuestiones particulares y concretas. ¿Esto cambia un poco la opinión de lo que muchos de ustedes venían planteando sobre la gestión del Gobernador Scioli? A ver, ahora lo que hemos hecho es darle la herramienta para que el gobierno, durante el año que viene, haremos la evaluación de cómo la usó. Tampoco digo que es la mejor herramienta, es la posible en estas circunstancias. Ya depende de cómo recaudan, cómo se paran frente a la Nación para conseguir más fondos, bueno, estas ya son cuestiones que tiene que, que va a ir evaluando la gente a lo largo del gobierno. Pero es alentador que en ustedes el hecho de por lo menos haberse podido sentar a dialogar. Sí, sí, bueno, a ver, a ver, de Scioli se pueden decir muchas cosas, no, que no es un dialogador. Eso seríamos un... Bueno, pero había tenido como una especie de transformación al ultra kirchnerismo en el último tiempo, digamos. Sí, pero bueno, yo creo que es una naturaleza esta... de sentarse a charlar, no sé si qué es eso. Lo importante es que lo pudimos hacer, que lo hicimos, que el Gobernador va a tener su herramienta y que nosotros logramos transmitir. En la medida de lo posible, el voto de la gente. Le hago una pregunta con respecto a cómo les ha ido, cómo ha sido la experiencia del viaje que acompañó a Sergio Massa por España. A Massa lo ven como un presidenciable... Sí, sí. Sí, lo ven como un presidenciable. Estas han sido palabras de los políticos más importantes. Uno de ellos le dijo, tío, oye tío, ¿no estás viendo la agenda que tienes? Tienes... La agenda que tienes tiene que ver con la expectativa que hay en España, sobre tu persona y sobre lo que pasó el 27 de octubre. Esa es la sensación que se trajeron de España. Sí, bueno, no es la sensación, es lo que escuchamos. Además, el interés del mundo político, del más alto nivel, y después también del mundo empresario, de escucharlo, de sentarse, de charlar. Con algunos nos pudimos juntar, con otros no, pero bueno, con la política nos juntamos con todo. Vuelvo un minuto al tema del acuerdo con el gobernador Scioli. ¿Eso puede implicar también que en el futuro vuelvan a conversar no solo de cuestiones del presupuesto, sino de política? No, a ver, yo creo que hoy es demasiado temprano para hacer una especulación de ese tipo. Me parece que hoy ya están definidos los roles, los lugares. Yo le he decidido jugar dentro del kirchnerismo. Nosotros hemos conformado una opción nueva en la política que tiene que ver mucho con el origen distinto o diverso de los actores y con la mirada de los intendentes respecto a lo que está pasando. Vamos a seguir en ese camino. Estamos muy contentos con lo que está pasando desde el día de la elección hasta ahora en cuanto a la voluntad que hay de innumerable cantidad de intendentes. Sabemos también que el tiempo es largo y hay que tener paciencia. Que por ahí la gente nos va a pedir cuestiones que no podemos resolver, pero nosotros lo que creo que lo que no tenemos que dejar de hacer es perder la frescura y si ganar en profundidad son las dos cosas que me parece que tiene que hacer este espacio en Buenos Aires. Hay quienes evaluaban que la llegada de Capitanich y los movimientos que hizo el gobierno en estos últimos días, entre otras cosas, lo que hicieron correr al frente renovador de la agenda política, ¿no? A un mes de las elecciones. Está bien que esos análisis políticos se hagan y es justo y razonable. El tiempo acomoda las cosas. Ojalá que le vaya bien a la Argentina. La gente ya votó, tomó decisiones, tiene un chip, una inmensa cantidad de gente que pasa por dar por terminado un proceso político. Y bueno, después veremos quiénes son los que llegan con más posibilidades en 2015. Nosotros estamos en un camino que es paralelo, que es el de conformar una fuerza política con determinadas características. Nosotros entendemos que lo que venga después del domingo se tiene que ver con juntar como es posible el campo con la industria, a los empresarios con los trabajadores, al interior con las ciudades. Y nosotros estamos haciendo eso. Lo último, su presencia muy cerca de Sergio Massa, de hecho fue el único intendente que lo acompañó en el viaje a España, ahora fue uno de los pocos intendentes que participó en la negociación con el seolismo. ¿Cómo cree que repercute hacia la política de San Miguel eso? No, mirá, yo creo que en general la política de San Miguel es que tiene que estar contenta de que uno de sus representantes, considero uno de ellos, están sentados en esos lugares, espero que también se sientan que son ellos los que están representados en ese lugar, espero también poder hacerlo lo mejor posible. Me parece que tiene que ver mucho con una valoración de un proceso político que ha hecho Sergio, en el cual yo puedo ser la cara más visible, pero que involucra a mucha gente, no solamente de mi espacio político, sino también de la oposición, me parece que ha habido en este tiempo, sobre todo en estos últimos tres o cuatro años, una razonable actitud de tolerancia y de diálogo, de aquellos que lo han querido, y bueno, no sé qué sucedería, fue ese valor. Bueno, ahí estaba entonces Joaquín de la Torre que había incluso esos días regresado de un viaje a España con Sergio Massa, una de las primeras giras que hizo Sergio Massa a nivel internacional, ya como diputado electo. Fue incluso unas horas antes de asumir formalmente su cargo de diputado nacional. Bueno, vamos a meternos en esta discusión, ¿no?, del siolismo y el masismo que tiene metodologías muy parecidas. Y si hay algo que los caracteriza tanto a Scioli como a Massa, es que los dos tienen en algún punto maneras muy parecidas de construir hacia afuera su imagen, cómo se muestran, qué es lo que piensan y cómo lo comunican sobre todas las cosas. Hasta la irrupción de Sergio Massa, Daniel Scioli venía monopolizando el escenario de los hombres que se podían llegar a encaminar como potables candidatos a presidente en el 2015. El problema de Scioli con la irrupción de Massa, además de los votos que ha obtenido y todo lo que ya sabemos, tiene que ver con que Massa conoce al pie de la letra la manera en que tiene Scioli de construir de forma mediática su imagen y sus candidaturas. Entonces, ahí hay un problema. Es decir, Scioli tiene que competir con alguien que conoce cómo se maneja justamente el fuerte que tiene Scioli que es la comunicación y la forma de instalar mensajes a través de los medios y a través de la publicidad. Porque no solo la publicidad se da en los medios. Uno se recorre la costa atlántica se va a dar cuenta que hay toda una lógica de comunicación desde el color naranja y otras cosas más que Scioli utiliza desde hace muchos años y que tienen obviamente detrás de ello equipos de imagen y demás que trabajan fuertemente en este aspecto. Es uno de los temas que siempre se le ha criticado a Scioli. Es decir, vuelca mucho de sus expectativas en ese ámbito, gasta mucho dinero en ello y quizá hay cuestiones de la gestión que no están bien encaminadas. Entonces, ahora se encuentra con Massa que Massa conoce también y tiene en algún aspecto una forma muy parecida de desarrollar su construcción política. Así que tendremos evidentemente durante el 2014 el clásico que ha sido o que ha monopolizado la escena política de la provincia de Buenos Aires que es Scioli versus Massa al margen del próximo Boca River que se va a jugar el 18 de enero en Mar del Plata, el primer superclásico. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí, enseguida venimos. ¡Gracias! 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 José Ferré Bueno, un detalle que se ha dado en el comienzo del año y que a muchos le ha pasado desapercibido por la enorme cantidad de noticias que aparecieron por ejemplo con respecto a los aumentos la inflación todo lo que eso conlleva tiene que ver con que se ha comenzado a aplicar en otros municipios más allá de lo que ya lo venían aplicando un impuesto adicional al precio del combustible ustedes saben que el año pasado a esta altura se había anunciado que los municipios iban a cobrar una tasa adicional de 10 centavos por cada litro que se consumieran las estaciones de servicio de esa comuna en un principio iban a ser muchos los municipios que lo iban a ser después fueron quedando menos muchos menos y en ese entonces del área metropolitana solo dos lo pusieron en marco los que viven en San Miguel lo saben saben que la nafta en San Miguel es un poquito más cara que en otros municipios vecinos y el otro distrito que lo hizo fue Vicente López ambos del Frente Renovador después se iba a ir sumando Tigre pero finalmente la mayoría de ellos lo congeló algún distrito del interior lo hizo como el caso de Junín donde se presentó un recurso de amparo para que se frenara fue bastante polémico lo cierto es que en diciembre cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales y tarifarias de algunos municipios también de la región incluida incluía en esa aprobación el incremento de 10 centavos por litro 10 centavos más por litro que son destinados así lo dicen las ordenanzas son destinados a directamente un fondo para el mantenimiento de la red vial es decir las calles asfaltos arreglar una cuadra etcétera se ha sumado Pilar Pilar ha incrementado los combustibles a través del municipio se ha sumado Escobar Escobar también ha tomado esa determinación y la novedad es que también se ha votado en la fiscal y tarifaria de José C. Paz José C. Paz también se ha votado en la última sesión del año pasado cuando se hizo justamente la aprobación de la ordenanza fiscal y tarifaria incluye este impuesto a los combustibles porque digo José C. Paz como una novedad no porque sea algo nuevo sino porque hasta aquí la mayoría de los distritos que habían tomado la determinación de aplicar este incremento eran distritos no ligados al gobierno políticamente la mayoría de ellos del frente renovador porque era un impuesto muy cuestionado por el gobierno nacional era muy cuestionado por el gobierno nacional y después fue cuestionado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires aunque Scioli en algún momento intentó aplicarlo a toda la provincia así que hay que estar atentos en el momento en que comience a aplicarse pero desde el punto de vista legal la ordenanza fiscal y tarifaria de Pilar de Escobar y de José C. Paz habilita para que también haya incremento en los combustibles más allá de lo que ya ha subido la nafta el gasoil por los precios de las petroleras y demás que esto también el primero enero ha comenzado a regir un nuevo aumento y que calculan que durante el año van a aumentar varias veces más incluso se habla de que a fin de año si esto no se desmadra todavía mucho más la nafta podría estar llegando a los 14, 15 pesos el precio del litro de nafta pero adicionalmente a ello hay que poner este impuesto que han creado muchos municipios y que desde el punto de vista legal están habilitados para cobrarlo desde el día miércoles José C. Paz Pilar y Escobar sumándose a otros municipios como el caso de San Miguel que ya lo viene cobrando hace un año y el caso de Vicente López bueno hacemos una pausa y ya estamos en la parte final de nuestro programa se encuentran en pleno funcionamiento el Centro Municipal de Rehabilitación Kinesiológica y el Centro de Atención Pediátrica se trata de edificios nuevos construidos íntegramente con fondos municipales equipados con tecnología de avanzada donde se brinda atención gratuita a los vecinos del partido de Escobar y a los niños a través de distintas especialidades pediátricas se están instalando postas de prevención en varios puntos del distrito de este modo la Municipalidad de Escobar continúa colaborando con la policía local para brindar mayor seguridad a ello se suman agentes preventores a pie y en móviles municipales además del sistema de cámaras de seguridad y la central de monitoreo la obra hidráulica del Arroyo Bedoya se encuentra en su etapa final dicha obra de importante envergadura se lleva a cabo con personal maquinarias y fondos municipales el objetivo principal de esta construcción es optimizar el escurrimiento de agua aún en caso de abundante lluvia para evitar inundaciones mejorando de este modo la calidad de vida de los vecinos en una zona densamente poblada municipalidad de Escobar los vecinos donde moldó Vuelta con la End con el hospital de la la y El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Maderas Pítero, todo para techos, avenida Balbín, 4504, San Miguel, teléfono 4455-0030. Maderas Pítero. Maderas Pítero. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región, Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas, teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar Refrigeración. Refrigeración el portugués, venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Yrigoyen 2688, José Cepaz, teléfono 02320-434-171. Refrigeración el portugués. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores hachuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17. Que festejes y te diviertas, es nuestro fin. Vení, visitanos en nuestro Salón Solo en Sueños. Vivirás momentos únicos e irrepetibles. Realizamos todo tipo de eventos. www.soloensueñoseventos.com.ar Facebook, Salón Solo en Sueños. Teléfonos, 02320-413-797. Celular, 156-788-8835. Salón Solo en Sueños. Hotel La Joya. Un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya. Un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate. Tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya. Disfrute su estadía. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas. Ciudad de Granburgo. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en algunos temas que tienen que ver con la política regional. Les contábamos antes la intención de Joaquín de la Torre de ser candidato a gobernador. Allí, obviamente la pregunta es, bueno, si Joaquín de la Torre llega a ser candidato a gobernador, ¿quién va a ser el candidato que lo suceda? Ahora, hace unas semanas atrás nosotros le contamos en nuestro sitio de internet que aquellas personas que tienen teléfono en San Miguel, teléfono de línea fija, estaban recibiendo una encuesta telefónica donde justamente le preguntaban por estas cosas. ¿Qué opinaban sobre la posibilidad de que de la Torre sea candidato a gobernador? ¿Qué opinaban sobre la gestión de de la Torre? ¿Quiénes creían que podían ser los candidatos a suceder a de la Torre en caso de que sea gobernador o candidato a gobernador? Y según la información que nosotros tenemos, según la información que nosotros tenemos de esa encuesta, información extraoficial, no hemos todavía visto la encuesta terminada, pero parece que los primeros resultados que arroja esa encuesta lo ubican a Pablo de la Torre como el dirigente del oficialismo de San Miguel, mejor considerado ante la posibilidad de que su hermano, Joaquín de la Torre, tenga que no presentarse en el 2015 como candidato a intendente porque, como vuelvo a confirmar, va por lo menos a intentar construir una candidatura a gobernador. Esto es lo que da. El otro tema tiene que ver con otros distritos de esta zona. La provincia de Buenos Aires, como el caso de Malvinas Argentinas, tiene en la agenda de Cariglino que nunca ha dejado de seguir construyendo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hemos visto a fin de año muchísimas reuniones de dirigentes de varias secciones electorales bajo el lema de la conducción de Jesús Cariglino que alientan a la posibilidad de que Cariglino sea también otro de los que esté en la línea de largada para ser candidato a gobernador. Lo que digo es que hay dos o tres cosas que van a pasar en enero en cuanto a Malvinas Argentinas que lo van a potenciar fuertemente el municipio en un aspecto que tiene que ver con la gestión. Está previsto que se inaugure el puente bajo nivel en la localidad Adolfo Zurdó. Pero también es muy posible que durante el mes de enero se inaugure el nuevo polideportivo de Villa de Mayo que está pegadito a la estación del ferrocarril de Villa de Mayo y también podría llegar a ver la inauguración múltiple de varios asfaltos aunque no ha sido, por lo que uno ha visto durante todos estos años una cuestión de costumbre de ir a inaugurar asfaltos en el caso de Malvinas Argentinas. Si se hace el asfalto, se habilita la calle y punto. El otro tema pasa por José C. Paz. Nosotros la semana pasada le contamos algo y lo publicamos también en nuestra página de internet y bastante polémica trajo porque parece que el masismo de José C. Paz está bastante fracturado en diversos sectores que responden a otros dirigentes foráneos al distrito. Al no ser un municipio gobernado por el Frente Renovador se producen estas situaciones. Hablamos de Gastón Ortega, cuya referencia extraterritorial es claramente Jesús Cariglino. Hay otro sector que integró la lista que tiene la representación de Verónica Fierro como concejal cuya conducción hacia afuera de José C. Paz además de Maza, por supuesto cuya referencia territorial cercana es Joaquín de la Torre y la agrupación Perón Vive que tiene como máximos referentes a nivel provincial a Fernando Galmarini y a Rubén Glaría y que en José C. Paz su secretaria general es Fabiana Yulstey que es actual consejera escolar ha decidido acompañar a Darío Giustosi. Han mostrado fotos han dicho que están trabajando en el proyecto político de Darío Giustosi como candidato a gobernador. Bueno, miren, esto trajo una polémica terrible en el último día del año a partir de lo que nosotros publicamos en nuestro sitio de internet y la verdad que veremos cómo sigue esta historia. Lo cierto es que ese sector político que también había mostrado al empresario Fabián Carballo como uno de los probables candidatos a ser intendente de ese sector político tiene esta determinación. A donde está también Oscar Duce un hombre que conoce muy bien el andamiaje del consejo escolar muy bien lo conoce está también allí el concejal Cristian García que en algún momento dijo que quería ser presidente de la república y bueno, también está Fabiana Yulstey pero todos ellos por lo menos han mostrado intencionalidad de trabajar políticamente con Darío Giustosi con Darío Giustosi. Así que veremos cómo sigue esta historia porque va a haber que estar atentos a cómo se desarrolla y cómo sigue esta situación política en el distrito de José C. Paz con el Frente Renovador. También va a haber novedades de Mario Igi durante el mes de enero confirmada la posibilidad de la construcción de una línea política propia en la provincia de Buenos Aires que es ligada al kirchnerismo a fin de año Mario Igi estuvo en Río Gallegos y estuvo conversando durante más de dos horas con Máximo Kirchner estuvo conversando con Máximo Kirchner durante más de dos horas parece que Mario Igi le dijo algunas cosas de las que pensaba de este momento político del gobierno y la determinación que tomó Igi la había tomado antes pero se reafirmó después de volver de Río Gallegos es la construcción de un espacio político en la provincia de Buenos Aires que lo tenga como protagonista defendiendo básicamente a los primeros años del modelo de Néstor Kirchner esto me parece es un poco la orientación que pretende darle Mario Igi bueno, nada más hemos terminado esta primera edición del 2014 del Embudo año del décimo aniversario de nuestro programa ya por el mes de abril así que les propongo que nos reencontremos dentro de siete días estamos en vivo estamos aquí en Buenos Aires esto no está grabado no lo hemos hecho no lo hemos grabado a principios del mes para todo el mes es decir, lo estamos haciendo todos los domingos así que tratamos de contarle a ustedes lo que va pasando que creo yo va a ser muy jugoso durante enero y febrero porque se vienen momentos realmente movidos en la política argentina gracias por acompañarnos pueden seguirnos también en www.elembudo.tv que tengan un buen final del domingo y una buena semana para todos chau auspiciaron este programa Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Paypintura GS Asociación Obrera Textil y